Bueno, pues hoy quiero tocar un tema así bien rápido que es el tema de las variantes del coronavirus y es que bueno ya es muy común escuchar que la variante delta y que no sé qué y pues así ya de repente es un poco aburrido pero nunca nos dicen exactamente qué es entonces pues te voy a comentar así rápidamente qué son las variantes pues resulta que este es el coronavirus, que esta bolita que tiene estas cositas rosas alrededor que le dan la forma de corona, bueno estas cositas rosas son proteínas y esas proteínas sirven para que el virus pueda entrar a nuestro cuerpo estas proteínas están formadas por aminoácidos no esta clase de aminoácidos sino esta otra clase de aminoácidos pero tranquilo no te voy a llenar de cosas de química ni nada de eso más bien imagina que cada aminoácido es una de estas bolitas estas bolitas van formando una cadenita que se va haciendo larga, larga, larga hasta formar una proteína imagina que esta bolita cambia y que entonces cambia su color o cambia su forma, qué sé yo eso sería una mutación bueno no todas las mutaciones son malas, hay mutaciones que son buenas y específicamente algunas son buenas para el coronavirus ¿por qué? resulta que si se genera esta mutación cambia la estructura de algunas zonas de la proteína eso que puede provocar, puede generar dos cosas básicamente la primera de ellas es que la proteína interaccione de una manera más fuerte con su receptor y pues sea más fácil la infección imagina que estas manos son el receptor y la proteína S del coronavirus puedes ver que se están tocando pero pues es una interacción sencilla qué es lo que podría pasar por ejemplo con la variante delta ese cambio puede generar que esta interacción se convierta en esta otra que es un saludo más estrecho, con más fuerza y que pues aumenta las probabilidades de contagio por eso es que la variante delta y en general las variantes generan preocupación porque algunas pueden ser más infecciosas pero existe otro tema resulta que pues las vacunas y los anticuerpos que generamos después de la infección identifican a esa proteína entonces si esa proteína cambia su estructura o cambia algunas zonas los anticuerpos dejan de reconocerla y pues entonces ya no son tan eficientes probablemente ni siquiera la reconozcan entonces pues eso es lo que genera realmente preocupación no va a ser lo último que escuchemos de variantes y pues van a hablar más y más y más y más así que pues lo más importante es mantener las medidas de prevención y pues apegarnos a cada una de las normatividades que nos dan las autoridades de salud en nuestros respectivos países y pues nuestra Organización Mundial de la Salud así que bueno, espero que te haya ayudado esta información para entender un poquito lo que son las variantes yo soy Carlos, sigue nuestras redes sociales y estamos en contacto bye